Estás viendo Telemicro Internacional Seis muertos y dos heridos es el saldo en un accidente ocurrido en Ranchito de la Vega. Eso se llevará a cabo en varios meses, dos o tres meses. Las Fuerzas Armadas, UNICEF y CESFRONT se unen para enfrentar la trata de personas. En el puente Los Pilones estamos ahora mismo vertiendo concreto. El ministro de Obras Públicas anuncia que en dos semanas concluye la rehabilitación de las obras destruidas por Isaac. No hay una reforma hasta que nosotros no vayamos al pacto. El director de Impuestos Internos insiste en que una reforma fiscal provendrá del consenso con todos los sectores. Residentes de la comunidad de Las Varías, en Azua, exigen la construcción de un muro de contención. Anda por una casa de un 29% aquí en la capital. Y un estudio del colegio médico revela un aumento en el consumo de tabaco. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes amigos, gracias por sintonizarnos en ese lunes 17 de septiembre. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro tras un fin de semana bastante trágico y hoy lunes también. Claro que sí, para nosotros es un placer iniciar la semana en compañía de ustedes. Y por supuesto llevarles las principales informaciones ocurridas durante el fin de semana y también en el día de hoy. Y como bien dice Rafelina, lamentablemente iniciamos las informaciones de una manera trágica. Y es que seis personas murieron al ser embestidas por el conductor de una yipeta que procedía de San Francisco de Macorís frente a la alcaldía de Ranchito en La Vega, mientras que otros dos se encuentran graves. Entre los muertos figuran Vladimir Benito Sánchez, el haitiano Johnny Patterson de 52 años, Aura Abreu de 75 años, Ramón José y otro haitiano no identificado. El accidente ocurrió cuando el conductor de la yipeta, Ramón Radamés García, perdió el control y embistió a las personas que esperaban transporte frente al ayuntamiento de Ranchito. Otras dos personas que resultaron graves fueron llevadas al hospital traumatológico de La Vega. El chofer García se encuentra detenido en el destacamento de la policía. En tanto, la policía reportó este lunes la muerte de siete personas, mientras que otras seis resultaron heridas por riñas, problemas personales y pasionales, en varios casos registrados en el domingo en diferentes lugares del país. Las víctimas son Dioris Quevedo, encarnación de 25 años, Yanelis Montero Montero de 45, Jesús Antonio Peña Rodríguez de 19, Iván Mariano Paula Paulino de 20, Dionisio Roberto Fernando de 43, Wellington Peña Luciano de 37 y Juan Darío Gómez Pérez de 46. Los casos violentos se registraron en centros de bebidas alcohólicas de las localidades de Liaspiña, Cotuí, Santo Domingo, Este y Oeste, Monteplata, La Vega y el Distrito Nacional. Entre tanto, ante la ola de atracos que azota la región sur del país, las autoridades policiales implementan nuevos mecanismos para contrarrestarla. Nuestro compañero Agustín Sánchez nos tiene los detalles. Fue una semana de lucha contra el crimen y el delito, ya que las autoridades estuvieron en las calles persiguiendo a quienes delinquen. Nosotros, como policías de esta región sur central, vamos a hacer valer ese derecho que tienen todos ustedes de denunciar cualquier situación que amenace sus vidas o sus negocios. El brazo de la ley no distingue y hasta los propios miembros de la Policía Nacional que infrigen la ley serán perseguidos y sometidos a la justicia. Es factible cancelarlo, expulsarlo de la institución. Preocupada por el nivel de la delincuencia que hay en la región sur, la iglesia y la sociedad civil también se expresaron. La lucha contra esto, pues eso también tiene que ser una lucha conjunta de todas las instituciones desde las que tienen que ver con la seguridad. No podemos vivir en paz porque los motoristas, la gente atracando, matando. Dios mío se ha agredido por un delincuente. La Policía Nacional animó a la población a que denuncie a los delincuentes y dijeron que las mismas serán recibidas y tratadas de manera confidencial. Ante la ola de atracos que registra la provincia de San Cristóbal, se hace urgente una pronta intervención por parte de las autoridades, ya que miembros de la Policía Nacional también están incurriendo en actos delictivos. Desde la provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. Ahora pasamos al Cibao. Miembros de la División Regional Norte de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron en Santiago a un reconocido traficante de marihuana con más de 60 libras de la referida droga. Los agentes detuvieron a José Joaquín Hernández Méndez, de 41 años, a quien se le decomisó en el interior de su residencia, ubicada en el sector La Barranquita de Santiago, un total de 17 paquetes con un peso de 67 libras, una camioneta Toyota, un camión Daihatsu, una computadora, una balanza, cuatro motocicletas sin placas y 35 mil pesos. José Joaquín Hernández Méndez, de 41 años, quien fue apresado mediante un allanamiento a su residencia, donde le ocuparon la cantidad de nueve paquetes de marihuana con un peso de cuatro libras en su habitación principal, también cuatro paquetes con un peso de 11 libras en una segunda habitación y cuatro paquetes más. En total, se decomisaron la cantidad de 67 libras de marihuana. En tanto, en Moca fue desmantelado un laboratorio clandestino que funcionaba en la calle Nicolás González, número 3, de la urbanización Villa Olga, donde fue apresado Gary Javid Ali Álvarez, de 28 años, y donde logró escapar el cerebro de la red criminal, identificado como Juan Gregorio Candelier Tejada, alias Nené, a quien la institución le exhorta a que se entregue. Entre tanto, dos españoles fueron arrestados en el aeropuerto internacional Las Américas con 30 kilos de cocaína en sus equipajes. Los extranjeros Julián Vergara Ruiz y Rachid Ikan fueron apresados cuando iban a abordar el vuelo IV-6205 de Iberia. La droga incautada a los españoles son evaluadas por el laboratorio de la Procuraduría General de la República. La ministra de Trabajo, Marisa Hernández, le advirtió hoy a los empleadores que la discriminación laboral está penalizada en el Código de los Trabajadores. Abogó además por el cumplimiento del artículo 80-20, también establecido por ley. Mayra Ogando nos amplía la siguiente información. Al juramentar una comisión para promover la igualdad de oportunidades y no discriminación laboral, Marisa Hernández llamó a los empleadores a dejar de lado cualquier práctica en ese sentido. Lo que se mueve y estamos trabajando en este sentido es para que nadie discrimine a ninguna persona por el hecho de una enfermedad, por lo menos la de VIH, que no es algo que se puede contagiar. En iguales términos, se pronunció el director del Consejo Nacional del SIDA con avisida, que recordó que el artículo 10 de la ley laboral condena el estigma. Que está absolutamente penado con la ley cancelar a un empleado o empleadas a que haya un indicado positivo. Al referirse al 80-20, la ministra de Trabajo recordó la preferencia que deben tener los dominicanos frente a los extranjeros a la hora de una empresa nombrar a sus empleados. Pero teniendo en consideración también que nosotros, mientras haya un dominicano que pueda desempeñar una labor, entonces apliquemos la ley del 80-20. La Comisión para Promover la Igualdad dará seguimiento a las políticas y planes que la propicien. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. Y bien amigos, ahora nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros. Cuando regresemos, nos conectaremos directamente con nuestro compañero Edi Santana desde Ranchito La Vega, quien nos trae lo más reciente del fatídico accidente ocurrido esta mañana. Las empresas de los hijos de Dios llevan el sello de la seguridad. JV Shipping bendice a todos.